El amor puede transformar las cosas bajas y viles en dignas y excelsas. El amor no ve con los ojos, sino con el alma, y por eso pintan ciego al alado cupido. Antes de ver Demetrio los ojos de Hermia, me juró que era solo mío. Voy a revelar la fuga de la hermosa Hermia y no dejaré de perseguirla mañana por la noche en el bosque. Eso bastará para mitigar mi pena. Bueno, cuando era chica me gustaba mucho mirar los programas infantiles. Me gustaba mucho Yuya, Flavia Palmiero, Cris Morena en ese momento con Júgate conmigo. Así que apenas terminaba los programas yo ya enseguida tenía que ponerme en lugar de ellas. Así que, bueno, me pintaba los labios, me iba al patio y agarraba la escoba o el palo de piso, que era mi micrófono. Y empezaba a bailar de un lado para el otro. Me inventaba un público imaginario. Así que yo creo que, bueno, que toda esa cuestión recreativa siempre estuvo presente. La primera obra que vi, bueno, fui con mi prima en Rosario al Teatro Broadway. Vimos el diario privado de Adán y Eva con China Zorrilla y Carlos Preciavale. Me encantó, aparte, bueno, a mí la China me gusta mucho. Y la verdad que la pasaría en toda la obra. Es como que siempre fue el teatro un lugar agradable para mí. Bueno, local, Edgardo Rosini, acá en el taller municipal del Teatro Dante. Y tuve la posibilidad de tomar un seminario con Emilio Tamer en Rosario de stand-up. Actuar es poner el corazón en dar vida a los personajes. Se actúa desde el cuerpo hasta la emoción. Tenés que poner todo en juego. Y bueno, en realidad es jugar de verdad. Porque tenés que transmitir de manera creíble una realidad que en realidad no existe. Se construye con las características que uno le va mostrando, digamos, características psicológicas, intelectuales. Entonces, cómo piensa ese personaje, dónde vive, qué hace, estudia, está casado, es depresivo, es eufórico. Bueno, a partir de toda esa serie de características vas dándole vida. Y personajes que me tocó hacer y que me gustaron mucho. Bueno, Elvira de Esperando la carroza me gustó mucho porque tiene esa cuestión maldita que uno tiene que buscar. Sobre todo cuando es lo que a uno como actor más le cuesta, esas cualidades. En este caso, bueno, para mí buscar eso fue bastante desafiante. Elena sueña una noche de verano. También ese resentimiento que tenía porque su prometido la había cambiado por otra. y Calimando, que fue una obra que se trataba de un hospital psiquiátrico. Ahí interpreté a Magdalena, que era una paciente depresiva. Y eso también me gustó mucho porque me hizo buscar cuestiones mías, digamos, más íntimas, más relacionadas con lo emocional, momentos que pasé en mi vida que los pude plasmar en ese personaje. Bueno, se forma participando primeramente de los talleres, donde empezás a mover el cuerpo, empezás a relajar, digamos, porque uno va caminando, va respirando. El profesor te va marcando qué cosas hacer, para dónde ir, en qué dirección. Y después, bueno, están también los juegos que se hacen en el taller, donde empezás a tomar confianza con tus compañeros. Entonces ya empiezan a ponerse más en juego los sentidos de la mirada o de poder tocar. Y eso va también siendo muy importante porque la vergüenza o la timidez que podés tener en un principio se va transformando al estar en contacto con tus compañeros en un potencial creativo. Ya empezás a hacer teatro y el público te motiva porque si vos no estuvieras a alguien que esté viendo lo que vos preparaste durante tanto tiempo, sería muy vacío. Digamos que por más que el diálogo no se pueda entablar en un ida y vuelta, pero sí el público va a resonar con cosas que vos estás mostrando. Y bueno, eso te va estimulando también con los aplausos. Bueno, y después cuando te saludan y te felicitan o te dicen qué linda que estuvo la obra, eso la verdad que te llena el alma. Y en realidad el vínculo lo llevo muy bien porque digamos que actuar es presentar en un escenario la vida cotidiana, entonces todo eso va enriqueciendo y además porque te haces amigos. Yo tengo mi grupo de amistad con las chicas que comenzó el taller y perdura hasta hoy. Nos seguimos juntando, seguimos teniendo mucho contacto. Y el año pasado fuimos a Buenos Aires y pudimos ver un show de tango, hablando antes de cómo se podría complementar la música o la danza. Bueno, en este caso fuimos a ver un show de tango y nos encantó. Así que la relación del teatro con mi vida yo creo que me ayudó mucho, me abrió posibilidades de poder entablar otras relaciones. Y a la vez es lo más lindo y lo más difícil, es componer el personaje. Porque tenés que estar dispuesto, tenés que dedicarle tiempo, tenés que tomártelo en serio. Tenés que tener perseverancia porque a veces venir a ensayar y ver que no se pudo avanzar mucho en ese día cuando vos pensaste que a lo mejor podría pasar a otra escena. Y bueno, a veces tenés que estar y estar y hasta que la cosa, digamos, quede bien cocinada. Así que yo creo que es todo un conjunto, ¿no? Un conjunto de cosas que la paciencia requiere, como toda artesanía. Porque componer un personaje es algo muy artesanal. Entonces hay que estar dispuesto a veces a que los tiempos que uno espera para que ese producto salga no sea el esperado. A veces lleva más tiempo, pero se logra y cuando lo podés hacer te da mucha satisfacción. Lo mejor es cuando todos están en la misma sintonía, cuando todos se comprometen, cuando hay que estudiar la letra y eso sale, eso fluye, te podés conectar. Y lo peor, bueno, cuando realmente vas para pasar un rato, pero no vas porque realmente te interese hacer teatro. Entonces ya todo empieza como a disociarse y si vos ves que tu compañero la letra no la tiene manejada y pasa el tiempo y eso no ocurre, bueno, es bastante tedioso. Bueno, a mí me gusta mucho China Zorrilla porque yo veo que tiene un don que es la sensibilidad para actuar y eso le sale de manera natural en cualquier personaje. Desde cuando hace a Elvira en la carroza que tiene esos gestos así de maldita, de mirar, de poner la boca de tal manera, de las manos y le sale tan natural que uno lo cree así, así como viene, no te pones a cuestionar nada. Igual que en Elsa y Fred, ahí era una señora totalmente tierna, encantadora y pícara también. Bueno, todos los personajes que vi de ella, la verdad que siempre me cautivaron. Por eso, por la sensibilidad que tiene. Me sirve porque siento que es uno de los lugares donde yo puedo ser feliz. Me acuerdo que la primera obra que hice, empecé a descubrir todo el mundo del teatro, ¿no? Eso de tener que ir al camarín, prepararte, maquillarte, empezar a jugar con tus compañeros. Después bajás y ves cómo están preparando toda la escenografía. Y bueno, ni qué hablar cuando ya estás a punto de salir al escenario que te da una adrenalina terrible. Pero ahí descubrí que en todo eso es donde yo quiero estar. Me gusta moverme en toda esa construcción. Y aparte, por los compañeros. Cuando tenés buenos compañeros, el grupo es fundamental. Y la lectura te va ayudando a pensar. Siempre cuando hay algo que te atrae, lo podés ver desde otro punto de vista, de acuerdo a eso que estás leyendo. Siempre hay alguna resonancia. Bueno, y siempre va a disparar preguntas que uno puede llegar a responderse en determinados temas. Y yo creo que el actor tiene que formarse de cualquier lectura. Pero el hecho de lo que uno lee ya poder tenerlo presente va a influir después en la actuación. Bueno, el diario privado de Dani y Eva, que ya lo dije, fue muy cómico, muy divertido. Pasó hace mucho tiempo ya. No recuerdo tanto, pero sí me acuerdo que me reí mucho. Y después, bueno, algunas que vinieron acá al Teatro Dante. Una con Rodrigo de la Serna y Pompeyo. Donde imitaban a Rosa. Era el Rosa más joven y el más antiguo. Y la verdad que tener esa calidad de actores tan cerquita me permitió mucho ver qué es lo que hace el actor. Más que ponerme en el lugar de espectadora, ponerme en el lugar de actriz y ver cómo habla, qué dice, cómo lo dice. Y la verdad que fue excelente. Ya sea en Rodrigo como en Pompeyo, fue para mí, no tuvo desperdicio. Bueno, que por supuesto me encantaría seguir actuando. Y que hay que animarse a hacer teatro. Porque realmente te abre un mundo de posibilidades muy humanas y buenas. Gracias. 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 Gracias.